Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Y como llegaste a ser la mujer Que toda la vida te di Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Con subido escalofrío O si no lo sabes yo te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Pues ese misterio que no se fue Lo llevo muy dentro de mí Contigo hace falta pasión No deja pasar la edad También maestría Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh, gracias por existir Oh, no Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir